¿Qué es el Comité Ejecutivo? Comenzamos un trabajo de investigación, se eligieron unas personas, nos juntamos con lo que es el Comité Ejecutivo, empezamos a charlar, viajes de por medio, empezamos a localizar cómo podíamos hacer para lograr que esta empresa tenga un domicilio. Hay domicilios en Argentina, citamos de diferentes provincias, algunos respondían, a otros no. Cuando respondieron a Buenos Aires, nosotros lo que hicimos automáticamente, se le envía una nota, bastante fuerte la nota, que es lo que vamos a hacer si ellos no responden en los días que les hemos dado que respondan, diciendo que había un inconveniente muy fuerte en la Argentina, en el cual al no haber un registro de personas que ingresan para vender y comprar, no sabíamos cómo poder controlar esto y era un perjuicio muy evidente hacia el consumidor. Entonces les dijimos que habíamos decidido, que todo esto es cierto, en la asamblea habíamos decidido, las provincias, que al no haber una respuesta, íbamos a hacer una campaña en contra de Facebook, Inter y WhatsApp. Cada una en su provincia diciendo, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? No compre, no compre en estos lugares porque la verdad es que no hay seguridad alguna y no hay manera de poder controlar. Cuando les tocamos un poquito mínimamente a ellos, respondieron, me llega a mí, piden a Buenos Aires un correo del presidente y de COFEDEC, nos llega a nosotros que estarían interesados en reunirse con COFEDEC Argentina para tener una reunión y poder hablar de este tema. ¿Y dónde fue esa reunión? En Capital Federal, fue en la casa de Santa Fe, que está en Capital Federal. Ahí fue la reunión. ¿Y fueron estos muchachos? Y fueron cinco personas. Es más, te digo, estuvimos conectados vía Zoom con gente de Estados Unidos. O sea, todo bien. Se sorprendieron ellos. Por eso es importante lo que les voy a contar a los consumidores. No hablando de mi persona en sí, sino de lo que es COFEDEC, para que entiendan cómo empezamos a trabajar y cómo tratamos de ir pasando, pasito, como decíamos Tazamelo, paso a paso, en esta lucha que tenemos para defender a los consumidores. Se mostraron muy sorprendidos porque por primera vez un país los había citado a ellos para responder. Porque ellos no podían responder sobre Argentina, así sobre la región. Para que nos demos cuenta de todo lo que es el consumo, que a nivel internacional, para FAIDU, a Argentina le interesa América. O sea, ellos ven Argentina dentro de América. Si no hay una propuesta de todo, no avanzan. Nosotros fuimos más allá y se reunieron con nosotros. Si bien ellos decían que tienen forma de ser seguros las páginas, de que muchas veces va en cada uno de los usuarios, que es una red social. Bueno, ellos se trataban en todo momento de lingunear, diciéndoles que ellos esto lo hacen porque es un pedido de los usuarios mismos, que ellos al ser una red social no tienen por qué tener leyes que lo protejan, que tengan que ver con el consumo. Equivocadamente, equivocadamente porque ellos, el espacio de ellos está siendo utilizado para la compra y venta y cada vez más. O sea, un desconocimiento total de lo que son las leyes en Argentina. Entonces, en esa reunión, la verdad que se toparon con una realidad muy fuerte. Yo les dije, los dejamos hablar, en una parte de la reunión nosotros dijimos, bueno, acá directamente, si bien ustedes no conocen cómo se maneja en Argentina, en Argentina hay una defensa muy fuerte de los consumidores. Si no comenzamos a trabajar y a tener en cuenta y a proteger al consumidor, directamente desde nuestro país vamos a empezar a hacer una campaña en contra de ustedes y vamos a multar y vamos a multar fuerte. ¡Gracias!